Seguramente más de alguno va inmediatamente a catalogar al diario de Chiapas como enemigo de las tradiciones, porque se va a pronunciar en contra de la celebración del Día de Muertos en los panteones. Pero la situación en relación al COVID es realmente para preocuparse en serio. No hay tal rebrote, simplemente la pandemia no se ha ido. La realidad es que los contagiados están optando por quedarse confinados en sus respectivas casas. Por esto, algunos de los afectados no están registrados. De tal manera que el asunto del COVID se ha convertido en una responsabilidad social que para sobrevivir depende más de las personas que de las instituciones del sector salud. Es evidente que todos están enterados que no hay vacuna para prevenir el coronavirus. Por tanto, quedarse en casa es fundamental, así como salir solamente cuando sea estrictamente necesario, usar cubrebocas, lavarse las manos y mantener la sana distancia. Si las autoridades toman la decisión de cerrar los panteones, las cantinas, los antros y todos aquellos lugares que no representan una actividad esencial durante estos días, podría evitarse el contagio. En algunas zonas como Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Tapachula, utilizar el cubrebocas debe ser una obligación personal. Nada costaría a los tuxtlecos quedarse en su casa por estos días. Ya habrá tiempo de ir al panteón en cualquier día y mes del año para llevar las flores a los seres queridos, pero ahora no es oportuno. En los centros de trabajo, cuando alguien con una gran irresponsabilidad llega a sabiendas que ya presenta síntomas pero se niega a ir al médico, si resulta positiva, provoca que todos los que estuvieron en contacto con ella sean catalogados como potenciales contagiados. Por eso es un riesgo que regresen los niños a la escuela y los trabajadores del gobierno a sus oficinas en su totalidad. Esta es una oportunidad de ayudarse y ayudar a los demás cuidándose, asumiendo las medidas preventivas, evitando asistir a las concentraciones en los panteones o en las fiestas de los Días de Todos Santos. ¡Gracias!